Gracias, buenas tardes. Estamos en la 32 reunión de jefes policiales de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia. Aquí participan 13 jefes policiales de diferentes países y está presidido por la primer comisionada de Nicaragua, Aminta Granera Sacasa, quien también dirige esta comisión. Aquí se abordarán temas de interés regional como la lucha al narcotráfico, el combate al crimen organizado y las estrategias de seguridad que se han planteado en cada uno de estos países. También a partir de esta reunión se valorará el trabajo realizado desde agosto de 2012 a enero de 2013 y se plantearán nuevas estrategias de trabajo que regirá cada uno de estos países a partir de 2013 buscando la unidad de las regiones. En este acto también participan invitados especiales como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la señora Albaluz Ramos y el fiscal general de Nicaragua, Julio Centeno Gómez. Ampliaremos más detalles de esta información en nuestra próxima edición. Volvemos al estudio.